Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo bien y espero que ustedes igual y a su vez preparados para una nueva oportunidad en forma de airdrop, ya que hoy les traigo uno el cual está más que confirmado y que estoy seguro que vamos a poder estar ganando más de 200, 300 y 400 dólares con este airdrop. Recuerden que anteriormente ya les he traído varios en el cual vamos a poder participar de manera totalmente gratuita. Los vídeos se los dejaré en la descripción por si aún no lo has visto. Airdrops como el de Uprop, el cual sólo aportando nuestro ancho de banda podremos estar farmeándolo y ganando su token denominado UPT. Y otros que por solamente realizar tareas sociales con nuestro Twitter o X como se le conoce ahora, estaremos pues ganando un token más adelante en forma de airdrop. Así que si no han visto estos vídeos y aún no estás participando en estos airdrops, se los recomiendo. En esta oportunidad de entrada les aclaro que este airdrop no es gratuito. Vamos a necesitar un capital inicial ya que estaremos operando bajo las estrategias de farming asociados a la liquidez concentrada. Aún así es necesario que tengan en cuenta que también con poca liquidez, poco capital, pocos gastos del mismo, sí, es seguro que vamos a ganar mucho con este airdrop. Repito, ya que no es necesario invertir grandes cantidades en este airdrop para ir acumulando muchos puntos. Este airdrop está bajo el proyecto de Aperture Finance, sí, y para aquellos que aún no saben operar bajo estas estrategias de farming de liquidez concentrada, no se preocupen que les estaré explicando con luz y detalle todo lo necesario que deben saber para poder operar, sí, y realizar las estrategias pertinentes en este nuevo airdrop. Así como también las redes necesarias que deberemos utilizar para el mismo. Así bien, en primer lugar tengan en cuenta que hay diferentes métodos o formas que podremos estar utilizando para ir acumulando puntos en este airdrop. Sin embargo, algo a tener en cuenta es que si el capital para ti no representa un problema en lo absoluto y quieres ir a full con este airdrop, con este proyecto, hace poco Aperture se asoció con PancakeSwap. Así bien, si tú utilizas una wallet en este proyecto, la cual tenía actividad en Pancake durante el último año, pues te estarán dando automáticamente, sí, te estarán regalando prácticamente unos puntos, 4200 puntos para ser exacto. Si alguna vez realizaste o aportaste liquidez en PancakeSwap y 2100 puntos por haber realizado cualquier tipo de swap o intercambio en el último año en la plataforma de PancakeSwap, sí. Así como también, por otro lado, estarás ganando tres veces más puntos en sus sistemas de puntuación cada que completes una tarea. Si operas con una wallet que ya ha trabajado anteriormente en PancakeSwap bajo la red BNB Chain, obviamente, sí. Si haces estas tareas con esa wallet, estarás ganando el triple de punto. Si esto aún no te quedó claro, no te preocupes, ya lo irás entendiendo en su totalidad en breve. Entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho y sabiendo ya que operar bajo esta red, la BNB Chain, nos dará la máxima cantidad de puntos y nos estarán regalando unos puntos adicionales, pues lo lógico sería estar operando, estar trabajando en esta red. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertos factores, sí. En primer lugar, la tarea en la que vamos a estar enfocados para ganar la mayor cantidad de puntos es esta de aquí, la de Recurring Rebalance, sí, la cual podemos estar completando n cantidad de veces, sí, de forma agresiva. Sin embargo, completar esta tarea una y otra vez representa estar pagando comisiones Gas Fee una y otra vez. Así que cada vez que completemos una tarea aquí, deberemos estar pagando una comisión de red. Y como saben, el Gas Fee en la BNB Chain ronda aproximadamente los 30 centavos de dólar. Y si queremos completar esta tarea por poner un ejemplo realista de unas 20 veces por día, pues estamos hablando de que al día estaremos gastando 6 dólares en comisión, sí, que deberemos estar pagando por conceptos de comisión. Pero eso sí, estaríamos ganando alrededor de 12 mil puntos por día. Aún así, si extrapolamos esto a la semana, pues estamos hablando de 42 dólares aproximadamente sólo en comisiones pagadas. Así que para mí, por lo menos, no es viable. Sí, es mucho dinero que yo, por lo menos, ahora no estoy dispuesto a pagar por más beneficios que me dé la plataforma. Aún así, viendo las estrategias que ofrece, Aperture, podemos ver que es posible utilizar otras redes. Redes con menor fee de transacción. Redes como Polygon, OpenBNB y Arbitrum. Son redes bastante baratas. Por ejemplo, en Arbitrum estaríamos gastando aproximadamente unos 2 céntimos de dólar en cada transacción aproximadamente. Poco más, poco menos. Raro fuera que se pague más por transacción, sí. Así que operar en esta red supondría unos 40 centavos al día, sí. Hablando de 20 transacciones completadas, sí. Si multiplicamos 20 por 0.02 nos da un total de 40 centavos al día de comisiones. Y si lo extrapolamos a la semana, pues estamos hablando de un aproximado de 2.8 dólares a la semana. Eso sí, estaríamos ganando tres veces menos puntos. Estamos hablando de 4.000 puntos al día. Aún así, yo me decanto por la red de Arbitrum. Es la que estaré usando para farmar este airdrop y con esta red es la actual, con la cual le estaré explicando el proceso, el paso a paso que debemos seguir para farmear este airdrop, sí. Sabiendo todo lo anterior, pues ¿cómo vamos a empezar a operar con Aperture? Pues lo primero que necesitamos es una Wallet que soporte la red Arbitrum. En este caso, Metamask va perfecto. Si aún no tienes la red Arbitrum agregada en tu Metamask, no te preocupes. Metamask te ofrece todo lo necesario para poder hacer la conexión con la MyNet de Arbitrum. Solamente abres aquí en tu Metamask, le das clic a este icono de aquí y una vez se despliegue, le damos clic aquí donde dice agregar redes. Y en primera instancia deberás poder ver a Arbitrum entre las redes populares. En el raro caso que no sea así, pues simplemente usas el buscador aquí para filtrar y ubicar a Arbitrum. Una vez ubicada, pues la añades a pruebas y listo. Ya tenemos la MyNet de Arbitrum en nuestra Wallet. Ahora, para el que no lo sepa, el token nativo de la red de Arbitrum es este de aquí, el ARB. Sin embargo, Arbitrum no paga sus comisiones, su fee con el token ARB. Como cualquier red L2 o capa 2 de Ethereum, Arbitrum paga es con el token ETH. Si todas las comisiones, todos los gas fees, si quieres hacer algún intercambio o crear pools de liquidez, liquidity pools, todas esas comisiones se paga es con el token ETH. Así que no te confundas, ok? Para empezar y aportar liquidez y comenzar a generar puntos para el airdrop, en primer lugar nos deberemos conectar al proyecto, si? Usando una Wallet. En este caso yo usaré la de Metamask. Nos conectamos, aceptamos los permisos y listo. Seguidamente deberemos sí o sí unirnos a su comunidad de Discord y seguirlos en su X para poder habilitar la campaña de farming. Hecho eso ya tendremos 100 puntos de entrada y podemos comenzar a operar. Recuerden que vamos a centrarnos más que todo en la última tarea, en la cual deberemos abrir una o más estrategias de liquidez concentrada. Para ello vamos aquí a la pestaña de Strategy. Seleccionamos la reta en cuestión, para mi caso pues la de Arbitrum. Iniciamos una nueva estrategia, abrimos una posición en la pool y ahora tendremos que configurar la liquidez que queremos aportar. Uno de los principios básicos para poder agregar liquidez concentrada en una pool es crear una Liquidity Pool con dos monedas diferentes. Es por ello que aquí nos indican que debemos seleccionar nuestros dos, nuestras dos monedas, nuestro par de token para la liquidez. Hay muchas opciones sí, pero si te resulta un tanto complejo esto y no quieres darle muchas vueltas al asunto, trabajaremos con la moneda Stable USDC emparejada con una no tan volátil y fuerte como lo es ETH, Ethereum. Y para crear el Liquidity Pool, otro de sus principios es agregar en dólares la misma cantidad para cada par de moneda. Recuerden que yo me pasé a mi Wallet unos 40 dólares en Arbitrum, pues de esos 40 yo podría agarrar 16 dólares para ser usados en USDC y otros 16 dólares en ETH, en Ethereum. Aquí me marca 0 porque obviamente no tengo ni USDC ni ETH, pero dando clic aquí en la opción de SAP IN, podría configurar de forma automática que Aperture con mis tokens de Arbitrum, me compré USDC y ETH automáticamente. Sin embargo, les recomiendo que lo hagan de manera manual, ya que si se regresan a la campaña vemos que hay una tarea que nos da puntos por hacer swap, por hacer intercambios de moneda. Así que yo lo haré de manera manual para ganarme 200 puntos, ya que son dos intercambios los que necesito. ¡Gracias! 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 medio. Así que el de 0.05% es perfecto. Ok, ahora bien, para la liquidez concentrada es necesario elegir un rango en el cual operar. Este rango viene dado por el precio y la volatilidad de ambas monedas. En este caso, únicamente la de ETH, ya que USDC es una moneda estable. Entonces, si el rango que elegimos se rompe, o en otras palabras, si el precio de ETH cae por debajo de nuestro rango, o supera nuestro rango, nuestra estrategia se va a detener. Sí, sí o sí, ya no va a seguir farmeando. Pero no se preocupen, ya que técnicamente, para este airdrop, esto es lo que nosotros necesitamos. O sea, que la estrategia continuamente se esté rompiendo. Ya verán por qué. Como ya les mencioné, como necesitamos que nuestra estrategia se rompa múltiples veces, pues no usaremos rangos tan amplios. Así que yo creo que con un 18% arriba y un 18% abajo para empezar, supongo que está bien. Y digo supongo porque esto también lo estoy empezando a testear, a probar. Ok, si veo que la estrategia con este rango no se rompe con intervalos aceptables de una vez cada una hora, siendo realista, pues reajustaré el rango hasta que llegue a lo esperado. Recuerden que para la estrategia, por lo menos necesitamos que se rompa 20 veces, o sea, hacer 20 rebalanceos. Así que una vez teniendo esto en cuenta, aceptamos aquí y listo. Aprobamos contrato. Abrimos posición. Y otra cosa a tener en cuenta es que a veces da un error. No entiendo el por qué. Si en dado caso eso les llega a suceder, pues van a tener que actualizar la pestaña y hacer todos estos pasos nuevamente. Ahora, si recuerdan lo que les comenté de si el precio de TH supera o cae por debajo de nuestro rango, pues nuestra estrategia ya no va a seguir farmeando. Si no va a seguir funcionando, se va a romper. Pues con el rango que elegimos, esperemos que eso pase. Ya que si vamos a la tarea que les mencioné, esta última tarea de aquí, que con la cual vamos a ganar la mayor cantidad de puntos, lo que nos pide es generar un rebalanceo de forma automática. O sea, cuando nuestra estrategia se rompa, pues el sistema de Aperture va a hacer un rebalanceo de las posiciones antes indicadas. Ese 18 por ciento como tal va a ser un rebalanceo de tal manera que Aperture de forma automática agregará un nuevo rango en el cual nuestra estrategia ahora sí va a poder comenzar otra vez a trabajar, a farmear. Sin embargo, hacer esto supone pagar una comisión, lo cual les comenté al inicio. Cada vez que Aperture haga un rebalanceo automáticamente, pues deberemos pagar una comisión de REP. Para hacer esto de forma automática y no manual, pues es lo que nos pide la tarea, hacerla de forma automática. Pues lo primero que hacemos es marcar aquí la casilla de ratios para poder ver esto en porcentaje y no en dólares, ya que nos supone un número más fácil de reconocer. Luego lo que tenemos que estar pendiente es aquí en los porcentajes de nuestro Ethereum con respecto a nuestros dólares. Aquí lo que nos indica en esta parte de ratio es que si Ethereum, recuerden que lo tenemos aquí marcado, tenemos el Selected en Ethereum. Si Ethereum supera el 64% se rompe nuestra pool de liquidez, pero también si decae, si cae por el 44%, también se rompe nuestra pool de liquidez, nuestro Liquidity Pool. Entonces, como nuestro Ethereum supone el 54% de nuestro balance aportado, pues todavía le queda un rato largo para superar en alza el 64% de ese rebalanceo que hicimos y también supone un rato largo para que rompa a la baja. Por lo tanto, para que se rompa, vamos a configurar unos porcentajes bastante cercanos a lo que nos indica aquí, para que esté tocando esos rangos y pues se rompa nuestra Liquidity Pool y el sistema puede hacer un rebalanceo de nuestra estrategia. Entonces, suponiendo que tenemos aquí el 54%, vamos a decirle algo bastante agresivo como el 58% en el alza y a la baja, vamos a decir el 54%. Entonces, si nuestra liquidez aportada supera el 58% o decae por el 50%, ¿sí? Entonces, se va a hacer un rebalanceo. Y para que esto suceda, aquí también deberemos marcar la casilla de ratio y marcar nuevamente que una vez que ese rebalanceo suceda, pues nuestro Ethereum suponga el 54% de nuestra liquidez para quedar relativamente igual a lo que marca aquí nuestra estrategia actual. Entonces, una vez indicado eso, tenemos que primeramente darle aquí en Save Trigger. Hecho eso, bajamos y creamos la estrategia. Aprobamos y listo. Estrategia creada. Listo. Si damos clic, podemos ver que la estrategia ya está completada. También hay otra tarea. Vamos a irnos a la campaña como tal, que es esta de aquí, la del Auto Compound, ¿sí? Que no es más que el interés compuesto. Aquí, al darle clic, después de haber creado la estrategia, podemos ver una casilla que se llama Auto Compound. Si la habilitamos, podemos aquí gestionar cuando queremos que de forma automática el sistema de Aperture nos haga el interés compuesto. Esto lo podemos hacer de forma manual, ¿sí? Pero la estrategia aquí, la tarea nos pide que lo hagamos de forma automática. Así que nosotros aquí podemos elegir tanto en porcentajes como en dólares. Cada que tengamos un balance positivo, pues el sistema nos haga un Auto Compound o interés compuesto. Yo lo voy a poner en porcentajes y cada vez que tenga un balance positivo del 5%, o tal vez un poco más del 7%, tampoco puedo agregar tanto, ya que no agregué mucha liquidez. Recordemos que solamente agregué 18 dólares, 18 dólares, 17 dólares, más o menos ahí en cada moneda, ¿sí? Creo que en Ethereum fue un poco más, 20 dólares y en USDC, 18 dólares. Así que vamos a agregar un 7%. Cada vez que esto suceda, pues el sistema me hará un Auto Compound. Así que vamos a hacerlo aquí en Gatsby. Vamos a bajarle un poco. Pues el mínimo es 0.7, así que lo hacemos. Aplicamos, confirmamos. Y listo. Ya tenemos configurado nuestro Auto Compound. Y listo. Eso es todo. Si regresamos aquí a PairTour, vamos a la parte de campaña, vemos como los puntos se están sumando. Así bien, eso ha sido todo. Un punto a tener en cuenta es que si vamos otra vez a Strategies, Uniswap, Arbitrum, vemos aquí nuestra estrategia. Si le damos clic, aquí podemos ver en Rebalanceo Execute. Podemos ver la cantidad de veces que se ha estado rebalanceando nuestra Liquidity Pool, ¿sí? Nuestra estrategia. Entonces, si ustedes ven que en una hora, dos horas, no sucede ningún rebalanceo, lo cual supongo yo que sí va a ser, pero si no lo es, pues eso quiere decir que el rango que nosotros aquí agregamos es muy amplio, muy grande, ¿sí? Y lo que queremos es que esto por lo menos al día suceda 20 veces para poder hacer con la estrategia. Vean que el Fee gastado como tal es bastante mínimo. Si ven que no está sucediendo ese rebalanceo, entonces le vamos a tener que dar aquí al lápiz. Damos aquí a Edit Trigger y simplemente aquí en el ratio superior y el ratio inferior simplemente lo bajamos, lo acortamos, ¿sí? Para que ese rango sea un poco más corto y agresivo y así pueda tocar esos límites nuestra estrategia y pueda darse el rebalanceo como tal. Así bien, eso ha sido todo por el video. Si el mismo te ha gustado, te ha servido, te ha aportado y has aprendido algo nuevo hoy, por favor, te invito a dar un like o dejar un comentario aquí. Yo más tarde los leeré. Recuerden que hay otros airdrops totalmente gratuitos. Si estos así de pagos les ha gustado, pues hágame un comentario y les traeré más. O si desean tener más airdrops de forma gratuita, también hágamelo saber en los comentarios. Los estaré leyendo. Adiós.